La rentabilidad económica de esta empresa o sociedad. Tenemos los ingresos de explotación, 600.000, gastos de explotación, gastos financieros, impuestos, activo y pasivo. La rentabilidad económica son los beneficios antes de intereses e impuestos partido el activo total. O también se puede escribir como... Byte, beneficios antes de intereses y tasas partido el activo total. En nuestro caso, ¿cuánto sería? Hay que calcular los beneficios antes de los impuestos y tasas. Los ingresos de explotación menos los gastos de explotación son 600.000 menos 300.000 son 300.000. Entonces, el Byte son 300.000 y el activo total nos da 3.000.000. Por tanto, puedo decir que la rentabilidad económica es 0,1 o el 10%. Luego vamos a calcular la rentabilidad financiera. La rentabilidad financiera es... La rentabilidad financiera es... ¿Qué es? Aquí pone que es el beneficio neto, es decir, el beneficio después de los impuestos... Partido... Los fondos propios o recursos propios o patrimonio neto. Entonces, vamos a calcular primero el beneficio neto que es después de los impuestos. Beneficio neto sería el beneficio 300.000, que es el Byte, menos los impuestos que son 78.750, menos los gastos financieros o tasas que son 75.000. ¿Esto cuánto es? 4.000. 4.000. En 146.250 euros, pues entonces esto sería 146.250 entre el patrimonio neto, recursos propios Que es el activo menos el pasivo Patrimonio neto igual a recursos propios, igual a activo menos pasivo 3 millones menos 2 millones es 1 millón 1 ¿Cuánto da? 0,146 Que es un 14... No te puede dar otra cosa, 14,6% Los recursos propios los hemos calculado Ya está ¿Y la interpretación? ¿Cómo se puede interpretar? Que la rentabilidad económica sea menor que la rentabilidad financiera ¿Por qué? ¿Se ha explicado algo de eso o no? ¿Cómo interpretar la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera? Lo que ha puesto aquí la empresa Por sus recursos propios obtiene en lo que sea ¿Habes pagado sus intereses en impuestos? ¿Es en rentabilidad financiera? Yo lo interpreto del siguiente modo La rentabilidad financiera es del dinero que tú tienes neto Que es un millón El activo menos el pasivo Obtienes unos beneficios que son mayores Si los consideras como dinero Que económicamente Porque económicamente es partido el activo total Como tienes un montón de pasivo Que son 2 millones Eso te resta el patrimonio neto Y hace que la rentabilidad financiera sea mayor que la económica Pero lo que interesaría fuera que la económica fuera mayor Pues que tienes mucho pasivo ¿Vale? Si tuvieras menos pasivo y más activo Pero tampoco puede ser Porque para comprar activo necesitas pasivo Entonces siempre tiene que haber un equilibrio